bueno, ahí estamos grabando, es viernes viernes tranquilito para hablar con mis alumnos estoy con Luis Galván que me preguntó, bueno, me platicó de un proyecto de empezar un podcast, ¿no? entonces, a ver, coméntanos qué onda y en qué te podemos ayudar Sí, justo ya tiene un rato que tengo esta idea de arrancar un podcast me gusta mucho la parte de interactuar con otras personas captar distintas perspectivas etcétera, y más enfocarlas hacia un tema específico, ¿no? eso me llama muchísimo la atención y, pues bueno, ahora sí que tengo bastantes dudas porque, pues sí, una cosa es la idea y otra es ejecutarla, ¿no? entonces sí quisiera como aterrizar bien, bien, bien qué es lo que se requiere de inicio, o al menos para poder iniciar, y ya conforme vaya pasando el tiempo, pues ir perfeccionando ciertos detalles, tanto de herramientas aquí, por software, todo lo que se ocupa para poder llevar a cabo todo esto y, pues bueno, ya poder este sí digamos hacerlo poco a poco, ¿no? De lo que me platicabas se supone que bueno, lo que entendí es que es un proyecto para hablar sobre música y tener invitados como para que te recomienden tanto música algunos recuerdos de que vivieron experiencias alguna no sé algún autógrafo o alguna cosa que tengan por ahí y, pues de lo que había sondeado también es hablar por ejemplo con maestros como yo Favela Salvador de Sala de Audio y otros otros cuantos, ¿no? Sí, exactamente o sea lo que me he dado cuenta es que por decir al menos en mi círculo social y familiar cercano obviamente me he dado cuenta que muchísima gente pues no sale de escuchar casi siempre lo mismo, ¿no? Yo hace muchos años yo era así por ejemplo yo crecí escuchando Kiss Michael Jackson etcétera para mí pues era lo máximo pocos años después empecé a escuchar que Metallica y dos que tres bandas contadas pero yo no salía como de ese ese círculo, ¿no? Ya para cuando conozco a por ejemplo el papá de mi novia que pues también tiene infinidad de discos y muy muy buen material que tiene este pues fue que yo me empecé a interesar en escuchar más bandas, ¿no? en escuchar más música y él mismo me decía pues no todo es esto ya tu panorama y escucha más más bandas y y fue lo que empecé a hacer y la verdad es que quedé pues maravillado, ¿no? y más que pues incluso parte de de la razón por la cual ahorita también he estudiado en Sala de Audio esta carrera es porque pues digo también me apasionan los conciertos y los festivales y en vivo he escuchado muchísimas bandas que hoy en día pues sí forman parte del playlist, ¿no? y entonces también platicando con muchas personas luego me dicen oye ya escuchaste tal banda, etcétera pero son muy contadas esas personas ya las la gran mayoría se escuchan como que no me gusta decirlo así pero lo más comercial lo que suena más en el en el momento y ya que yo les digo oye pues ya escucha otra cosa o cámbiale de estación o o búscale más pues sí se sorprenden incluso me ha tocado yo mismo recomendar más bandas ya sea nacionales internacionales de cualquier tipo de género y pues sí terminan como gustando y justo eso también es lo que a mí me llama la atención ¿no? creo que no hay persona a la que no le guste la música y no hay persona que tal vez no tenga tal vez un recuerdo con alguna canción o ya sea bueno, malo, triste es muy emotivo el asunto o sea siempre lo recuerdo los recuerdos los recuerdos hacen que algo sea más emotivo ¿no? y que lo recuerdes con más fuerza por tanto cuestiones de sentidos olfativas auditivas etcétera ¿no? eso ayuda mucho exacto exacto o sea es como la idea del proyecto y pues así mismo pues igual creo que habemos personas que si tenemos una que otro ya sea disco playera boleto de algún concierto foto autógrafo cualquier cosa que consideramos especial y bueno al menos a mí en lo personal me encanta compartir ese tipo de cosas ¿no? o sea esa emoción que denota cada uno de estos artículos que para muchas personas que no tienen el valor pues sí sería como pues una raya un autógrafo o un disco pues consigues bastantes discos en cualquier lado pero para los que en verdad nos apasiona la música creo que sí es algo que sí es padre conocer este tipo de artículos fotos o cualquier experiencia y pues bueno al menos imaginar cómo pudo haber sido el momento ¿no? muy bien digo y también de lo que me platicabas va más hacia video que hacia audio ¿verdad? entonces pues sí o sea mi idea es manejarlo de ambas maneras entonces también por eso es que me acerté contigo para saber por dónde se puede ir tomando el camino de lo que te dejé de tarea bueno si dedicaras solo a hacer audio yo te recomendaría Spreaker como una de las plataformas para subir audio Spreaker no permite subir video entonces también otra otra estrategia que recomiendo mucho es abrir un canal de YouTube que bueno por un lado es gratuito pero hay que subir buen contenido y puedes refritear o puedes reutilizar contenido digamos subes algo al canal de YouTube lo planeas de tal forma que también se pueda escuchar solamente el audio y el audio lo pones en Spreaker ¿no? en cuestión de edición de video ¿qué manejas normalmente o tienes alguna idea de qué software podrías utilizar? la verdad es que no estoy me considero completamente en ceros en toda esta cuestión la finalidad también es pues aprender ¿no? el aprender de distintas herramientas saber cómo ocuparlas y en algún momento si también me toca apoyar a alguien más pues adelante ok una de las cosas importantes digo ahorita lo notamos un poco hace rato antes de empezar a grabar te preguntaba si tenía otro micrófono si vas a hacer entrevistas como estas una la conexión de internet tiene que estar bien robusta y la otra conviene tener algún micrófono entre más cerca puedas tener el micro a la fuente mejor ¿no? en este caso ahorita traigo esta diademita normalmente uso este otro micro vamos a cambiarle aquí está este otro micro que suena diferente este suena un poquito más silencioso pero la bronca es que tienes que estar siempre cerca de este micro ¿no? si te alejas pues ya valió que eso entonces tienes diferentes alternativas pueden ser micrófonos USB muy sencillos un micrófono que vaya directamente a la compu eso ayuda mucho para la comunicación entrevistas así pláticas por Zoom se pueden grabar dentro de Zoom te da una calidad decente Zoom te da una calidad decente no puedo decir que es muy alta pero suficientemente decente para hacer un streaming entonces si quieres platicamos un poquito de lo que yo sugeriría por donde sugeriría empezar ¿no? para compartir pantalla ahí estamos entonces mira si vas a editar video yo te recomiendo bajar el DaVinci ¿ok? es una herramienta gratis muy poderosa yo justamente estoy aprendiendo a usarla ahorita está en el Resolve 17 es una herramienta que tiene muchas cosas de audio de video de corrección de color y demás y tienes dos variantes el DaVinci Studio que cuesta 300 dólares y el DaVinci Resolve normal que es totalmente gratis y además de ser gratis es una herramienta tremendamente poderosa para hacer edición de audio hay muchos tutoriales en YouTube en donde te enseñan a editar y hacer cosas pero es una herramienta fabulosa si se recomienda tener una compu con mínimo 16 GB de RAM y otras cosillas ¿no? luego otra herramienta por aquí que seguramente viste por ahí en alguno de los videos que te mandé es el StreamYard esto también es una herramienta gratis con la que puedes hacer streaming a Facebook o a YouTube o a otras herramientas ¿no? a otras redes sociales la cosa interesante de esto es que aunque te puedes loggear y puedes crear una cuenta esto lo puedes usar sin una cuenta pones tu email y si quieres hacer un stream te mandan un código abres el código y tienes como una interfaz aquí se ve esta interfaz en donde tienes la cámara y tienes tu desktop y puedes compartir estas cosas si estás en la versión gratuita no puedes grabar digamos que solo puedes transmitir no se graba directamente en tu compu pero no importa porque puedes mandar a Facebook o a YouTube o alguno de estos elementos entonces esta es una herramienta muy buena por ahí también si esto termina en un video de YouTube en las ligas casi siempre pongo un link en donde obtienes un descuento este tiene también la versión de paga la versión de paga cuesta según yo cuesta 20 dólares vamos a ver aquí 20 dólares mensuales yo no te recomiendo empezar con la prueba de 20 dólares empieza con esta ok puedes compartir pantalla puedes poner banners abajo puedes ver los comentarios de las redes sociales o de la red social en la que estés si ahorita estuviéramos transmitiendo en Facebook verías los comentarios de Facebook y tú los puedes agregar o no a la pantalla puedes tener hasta 6 participantes puedes cambiar el color de tu branding puedes usar pantalla verde si quieres y puedes hacer streaming a donde quieras pero solo a uno ok o a Facebook o a YouTube o a LinkedIn o a Periscope o a Twitch ok si necesitas hacer streaming a más de un lugar hay otras herramientas pero esto está diseñado para hacer streaming solo a un lugar si esto no fuera suficiente puedes suscribirte y pagar 20 dólares a no 20 dólares mensuales o este pagar una cuota anual para que salga un poquito menos caro o más barato y aquí si tienes streaming ilimitado puedes meter hasta 10 participantes poner tu logo y otras cosas entonces para empezar yo te recomiendo esto de hecho ni siquiera tienes que crear una cuenta con que pongas tu email lo empiezas a probar y haz de cuenta que si tu me entrevistaras a mi tu te metes aquí a StreamYard me mandas un link y lo único que tengo que hacer es abrir ese link en algún browser que esté basado en Chromium puede ser Chrome o puede ser Firefox o puede ser Edge o alguno de estos browsers modernos que pueden trabajar con eso creo que con Safari no jala pero básicamente yo entro ahí conecto mi cámara conecto mi micrófono y ya estamos ¿no? muy práctico muchos de los streams que he hecho en Facebook los he hecho con esta herramienta y la verdad es que está padrísima luego tenemos dime ¿qué es el límite de tiempo de stream ya? ¿qué perdón? si hay alguna restricción con el tiempo de transmisión creo que no por lo menos no inicialmente si tienes por ejemplo aquí un límite de 20 horas por mes en el plan gratis ok pero digo 20 horas al mes sería si pensamos en días de la semana no fines de semana sería transmitir una hora diario yo dudo que se te acaben por lo menos inicialmente ajá si necesitas más de esto pues si vale la pena invertirle ¿no? esto del RTMP son destinos que tú puedes tener como una liga especial para que esto se transmita entonces esa liga se transmite a otros lados y para eso hay por ejemplo esta cosa que se llama restream.io que también ahí si tienes que crear una cuenta pero básicamente esto lo que hace es darte la posibilidad de que tú transmites a un lugar que es este restream y restream lo que hace es redistribuir este contenido a dos o más lugares creo que en la versión gratis ahí tengo que checarlo pero en la versión gratis que creo que puedes transmitir a dos fuentes al mismo tiempo entonces si tú quisieras hacer un stream desde StreamYard pero no tienes la versión de paga para hacer por tu Facebook y YouTube al mismo tiempo podrías mandar de aquí a restream y desde restream distribuir a dos lugares ahora realmente o sea depende de cómo lo veas tú podrías transmitir por ejemplo a YouTube y luego ese video pues si se puede descargar de YouTube y volver a subirlo a otro lugar pero que empieces a sondear en qué circunstancias te podría funcionar más tú estás usando Windows ¿verdad? o estás en una Mac no aún no me alcanza para la Mac bueno esto digo yo sé que tal vez es ponerle sal a la herida pero hay un programa muy bueno que se llama Ecam Live solo funciona en Mac pero también es para evaluarse y ahorita vemos otras alternativas si vas a hacer algo de video yo sí te recomiendo empezar a ver flujos de trabajo de video pensar en el look de la cámara el tener una cámara que más o menos jale bien yo en este caso estoy transmitiendo con una Logitech una C920 no es la gran cosa pero no está mal tampoco es una cámara muy 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 popular vamos a buscarla aquí de hecho esta es tan popular que ahorita con la pandemia pues ya no la puedes encontrar tan fácilmente en Amazon está agotada esta cosa es una cámara de aproximadamente 1400 1500 pesos hay alternativas muy buenas alternativas si quieres luego te mando links de esto ahorita se me fue el nombre pero vamos a buscarlo aquí a ver chip alternativa a ver vamos a ver hay algunas cosas en Amazon que te dan pues un rendimiento más o menos parecido pero esta es una garantía de calidad o sea la cámara de Logitech la 920 es como un clásico para eso entonces esa cámara que tú tienes no se ve mal se ve bien nada más tienes que cuidar bien el fondo lo tienes bien cuadrado toda la cosa si cuidas un poquito el audio puedes mejorar muchísimo el que el stream sea mejor esta compu en la que estás está conectada por wifi o por cable de momento por wifi ok pero ya ya conseguí el cable nada más tengo que hacer como algunas perforaciones en las paredes entonces siempre conviene conectarte por cable ¿por qué? porque tienes una conexión mucho más segura no es tan vulnerable o tienes que ver si por ejemplo wifi puede ser a 5 gigahertz o puede ser a 2.4 gigahertz si tienes la conexión de 5 gigahertz es más rápida pero de la distancia es mucho menor entonces también tienes que cuidar esos detallitos ¿no? claro que otra cosa te iba a mostrar OBS ¿has oído hablar de OBS? no no eso no OBS es muy famoso Open Broadcaster Software es un software gratuito gratuito ajá en el que puedes trabajar en todas las plataformas Windows, Mac y Linux te sirve para hacer streaming te sirve para grabar te sirve para poner plecas para poner animaciones hacer un montón de cosas es un poquito complicado entenderla al principio pero es open source y tú lo puedes modificar como tú quieras entonces también valdría la pena que te familiarizaras con esto porque es un software que muchísima gente utiliza ¿no? también habría que definir en dónde quieres transmitir si va a ser principalmente YouTube o Facebook o Twitch yo sugeriría empezar en YouTube o sea no tendría nada de malo empezar un canal de YouTube y empezar a subir contenido de ese contenido que en un año te va a dar pena decir ching ¿por qué hice eso? ¿no? y se ve y se oye horrible pero el chiste es que se vaya bien un progreso a lo largo del tiempo ¿no? OBS es una de las herramientas más poderosas que puedes conseguir a mí en lo personal no me encantó trabajar con OBS porque funciona muy bien en una máquina Windows y yo no tengo Windows tú tienes la ventaja que si tienes Windows entonces esto está perfectamente bien y es mucho más eficiente en Windows que en otras herramientas si vas a trabajar con esto y estás trabajando en Windows y quieres una versión un poquitito más light que no tiene todas las si tiene casi todo pero no está tan digamos complicado en la parte de la interfaz está el Streamlabs OBS es un no es el mismo programa pero es una versión como digamos que usaron el código de OBS y lo simplificaron un poco para que la interfaz sea un poquito más amigable ¿ok? este programa no existía para Mac ahora ya lo tenemos en Mac y está bastante bien te permite poner diferentes fuentes conectar tus cámaras conectar tu pantalla hacer plecas hacer un montón de parafernalia visual para agregarle cosas incluso puedes poner los feed directos de algunas cosas no lo he hecho pero tengo entendido que con un plugin tanto OBS como Streamlabs puedes transmitir a dos o tres o más fuentes al mismo tiempo ¿ok? pero para eso si necesitas una buena conexión de internet y no solo de bajada sino también de subida entonces tu internet depende si es con Infinitum o con Total Play o con Easy o con quien sea normalmente a los clientes de digamos casa nos venden un servicio que es asimétrico ¿no? entonces lo que tienes es mucha velocidad para bajar cosas y muy poca velocidad para subir cosas yo en mi caso tenía Total Play tuvo sus fallas y no estoy 100% a gusto con Total Play pero prefiero Total Play a Telmex y otras cosas y decidí adquirir el programa simétrico pero es un programa de negocios entonces tengo 40 megabytes de bajada y 40 de subida eso me ahorra mucho tiempo a la hora de subir archivos al internet pero eso solo son planes comerciales entonces o planes digamos de empresa lo cual implica pues un costo un poquito más alto pero en mi caso si valió la pena ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno DaVinci como primera opción o sea ponte a estudiar DaVinci y así tú pido ponte a buscar tutoriales bájate el programa para que empieces a hacer cosas de edición sencillas si vas a hacer puro streaming StreamYard es una posibilidad porque con StreamYard puedes hacer las transmisiones en vivo como esto esto lo estamos grabando pero esto podría estar sucediendo en vivo y se ve muy bonito o sea la verdad es que se ve súper bonito el StreamYard por ahí tengo un tutorial de puro StreamYard para que le echen un vistazo y puedan ver lo que se puede hacer y no de hecho en una de las grabaciones agarré a uno de mis de mis amigos alumnos colegas que estaba del otro lado entonces veíamos lo que él veía en su cámara y lo que yo veía en mi pantalla y estábamos como más o menos mostrando lo que se ve de cada lado ¿no? todas estas dos son gratuitas y o el Restream yo esto lo dejaría como pendiente ¿sale? si vas a usar OBS o Stream StreamLabs OBS tal vez no necesitas el Restream porque puedes mandar directamente con un plugin desde acá ¿no? ahora esto está bien padre pero de contenido ¿no? el contenido ya lo tienes pensado quieres hablar sobre temas de música sobre pues es un es una excusa para hablar de un tema ¿no? en este caso es la música y pues si les das cuerda a tus invitados pues ya está o sea mira por aquí tengo uno de mis discos favoritos a ver si se llega a ver Message in a Box de Police ¿no? tiene los cuatro discos bueno con toda la recopilación de Police esta es una de mis bandas favoritas y pues si nos das cuerda pues tienes para que nos echemos a andar fácilmente ¿no? sin broncas por lo que te conozco creo que eres muy bueno conversando entonces pues eso también ayuda muchísimo para llevar una conversación y pues lánzate o sea lánzate a hacer un programa piloto a mí lo que me pasó con el podcast era que sugiero mucho que aprendas a editar que trabajes la edición por ejemplo con esto eCAM Live yo descargué este programa fui de los usuarios beta me costó 30 dólares la versión completa luego estos ingratos empezaron a cobrar rentas mensuales yo no tuve que pagar por los 30 dólares seguí pagando digo seguí trabajando con esto pero digo un momento en que yo ya no tenía la versión pro y con la versión pro puedes hacer un montón de cosas muy similares al OBS ¿ok? esto es como un programa de transmisión con un switcher con cámaras puedes tener invitados y demás tal vez una de las limitantes no es limitante pero una cosa que hay que tomar en cuenta es que los invitados de aquí tienen que conectarse por Skype ¿ok? en cambio si tienes Zoom y tus invitados también tienen Zoom pues graba en Zoom no uses otra herramienta ¿no? no tiene sentido usar otra herramienta pero tanto dime yo también tenía una duda porque tengo entendido que Zoom si no pagas algún tipo de costo tiene un tiempo determinado ¿no? nada más 40 minutos 40 ok entonces hay un alumno de sala de audio que tiene un canal bastante exitoso y le dio la vuelta a esto y tal vez me van a censurar por decir esto él usa OBS entonces haz de cuenta que enlaza la entrevista empezamos hablamos y poco antes de los 40 minutos que le llega un mensaje de que tu enlace se va a acabar en 10 minutos en OBS tiene un comercial listo un video preparado ¿sale? pasa del switcheo de la pantalla apaga todos los invitados pasa al comercial ok y mientras está el comercial les vuelve a mandar la liga a los invitados para que se conecten a otra liga de Zoom termina el comercial y están de regreso todos como estaban originalmente ¿no? ahora en Zoom si es una plática uno a uno no tienes límite no pasa nada si te tardas más de los 40 minutos entonces si tú y yo quisiéramos platicar podemos tardarnos una hora dos horas no importa porque el Zoom te permite hacer eso sin broncas déjame nada más mostrar aquí lo del speaker si fuera un podcast nada más de audio esto para mí es la mejor herramienta que hay de podcasting te permite conectarte a todo obviamente si vas a hacer un podcast y por ahí hay otros videos que tengo que pueden checar pero si vas a hacer un podcast tienes que estar en iTunes en Apple Podcast tienes que estar ahí no hay de otra tienes que estar en YouTube tienes que estar en iHeart tienes que estar en Spotify los dos más grandes son Apple Podcast y Spotify ok desde aquí tú puedes enlazarte y también esta cuenta puede ser gratuita la cuenta gratuita te da creo que 3 5 horas no me acuerdo si son 5 horas es que lo van cambiando luego planes y precios vamos a ver aquí pero lo último que supe es que puedes tener múltiples podcast y puedes grabar o te puedes almacenar hasta 5 horas de contenido que es bastante 5 horas es muy bueno tienen una herramienta un software con el que puedes aquí mira este software que también lo menciono en otro programita pero tienen un software con el que puedes hacer como una especie de mezcla de audio tienes tus fuentes de entrada tienes tus puedes meterle plequitas puedes invitar a tus personas a través de Skype Skype es muy bueno con sonido tiene muy buenos algoritmos para el sonido y pues bueno tienes que pensar muy bien como enlazar el audio y ahí mi recomendación tal vez más que que equipo comprarte se empieza con lo más sencillo que puedas tal vez lo más sencillo es empezar a transmitir en Instagram no lo sé y hacer el podcast en Instagram abres tu Instagram conectas al otro y ya estás no tienes bronca no es formato vertical que te limita que no puedes redistribuir eso en Facebook y en otros lados o en YouTube pero pues tienes que evaluar cuál sería el digamos que el medio más adecuado para lo que yo creo que sería debería ser YouTube pero también no sé porque puede ser que Instagram te dé mucho más éxito que YouTube entonces también tienes que empezar a probar un poquito eso claro sí porque mi idea principal es atacar lo que es YouTube obviamente por lo mismo si se busca que muestren artículos de bandas o música o algo así pues es importante verlo no nada más con escucharlo en máquinas es como lo mismo o sea que también quiero atacar esa parte pero hay una gran desventaja o sea tú no puedes poner música en un canal de YouTube porque te van a tumbar el video te van a acusar de plagio te van a censurar tu canal entonces hay que tener mucho cuidado con eso la idea no es transmitir como tal música por lo mismo de derechos de autor y todo ese tema tan complicado pero sí igual quería ver contigo qué se podría hacer para tener aunque es algo que pueda ser de fondo y que no pueda interferir tanto esta problemática ¿sabes? o sea para hacerlo tal vez no tan apostarle el 100% a la voz y tal vez tener algo de fondo algún sonido de fondo muy terro aunque sea pero que vaya dock al tema ¿tú has usado has usado Discord? no no échale un vistazo también a Discord se usa mucho entre gamers para poder tener un canal de audio abierto mientras estás jugando tienes un canal de audio abierto para comunicarte ¿no? pero Discord hace mucho más que eso entonces una alternativa estoy pensando en cosas muy esotéricas y locas ¿no? pero quieres hacer un club exclusivo y estás hablando conmigo sobre Police o sobre Dire Straits o sobre bandas así muy de ruquitos como Jet Rotul como King Crimson y esas cosas ¿no? en especial bandas de rock Jazz The Who este de ahí nos podríamos seguir ¿sale? podríamos previamente armar un playlist en Spotify vamos a suponer que armamos un playlist en Spotify o yo te armo un playlist y esa es parte de la negociación oye ármate un playlist y hablamos de tu playlist tú me preguntas a mí y hablas de mi playlist mientras lo escuchamos pero no lo escuchamos aquí lo escuchamos en un canal paralelo ¿no? entonces podría ser que tú desde tus audífonos estés escuchando mi playlist yo también lo estoy escuchando y podemos escuchar la misma canción y comentar cosas de un canal de audio que no se está escuchando en la transmisión pero que sí está funcionando por ahí la otra es invitarlos mira si le das playback a la canción de Every Breath You Take de Police que fue un clásico ¿no? vamos a ponerle play ahorita y bueno hacemos así como el play diciéndoles no, no estamos oyéndolo pero si le das play ahorita en este momento y empiezas a comentar la rola ellos tienen que escuchar esa rola mientras ven tu programa o puedes tener eso en un stream paralelo de Discord o en un stream paralelo de otra cosa que pueda funcionar al mismo tiempo si es información interesante no importa que estemos escuchando la música de fondo ¿no? claro yo he tenido situaciones muy incómodas en donde he hecho diseños sonoros que cuando las haces para un cliente aunque tú los hiciste en realidad no tienes los derechos de autor de ese diseño sonoro entonces no los puedes usar no puedes usar tus propios materiales en un canal propio ¿no? entonces hay mucha música Creative Commons 0 que no creo que sea el caso de tu canal ¿no? pero últimamente en mi canal he estado subiendo varias rolitas de Creative Commons 0 que básicamente buscas ese 0 en YouTube o en Google y te van a aparecer rolitas que no tienes que pagar derechos hay diferentes maneras de generar esto con Creative Commons o de buscar música libre de derechos pero pues en este caso si quieres hablar de bandas y de pues de cosas similares ¿no? mira dame un segundito bueno no este lo dejamos para otro día pero tengo un libro que se llama Who's Who en Rock and Roll entonces también puedes hablar de justamente esa parafernalia libros discos que te hayan autografiado gorras playeras vivencias anécdotas chistosas ¿no? cosas chismes ahí de vecindario y demás todo eso ayuda como para sentar las bases ¿no? te podrías poner a investigar sobre la producción de un disco y no sé por ejemplo ver que tienen en común las guitarras de los héroes del silencio con las guitarras de Pink Floyd que son dos bandas totalmente diferentes ¿no? pero tal vez hay algo en común en la producción de las guitarras y los delays y los flangers y otras cosas que se usan dentro de esas guitarras y te puedes meter en rollos muy geek y el chiste es que empieces ¿no? empieza subiendo un video y luego otro y otro y otro y otro y probablemente te convenga hacer algo que puedas producir en vivo o sea esto que estamos haciendo ahorita es casi una producción en vivo no tiene mucha postproducción ¿no? si el audio no está de la de primera calidad bueno no es tan importante porque el contenido es lo importante ¿no? yo no sé si esto le puede ayudar a alguien cuando lo escuchen después pero si tú me diste chance de grabar esta plática y la subo a mi canal de YouTube y alguien tiene dudas de un podcast o de estas cosas porque tú me preguntaste y también te mandé ligas a otros videos ¿no? si en este video contestamos cosas que no se han contestado en los otros videos es un video complementario a los demás y tal vez a la gente le ayuda ¿no? le sirve y entonces si tú haces algo similar y empiezas a subir contenido frecuentemente tienes que definir una rutina una un programa y decir a ver voy a subir un video cada 15 días o voy a subir un video cada semana o todos los viernes o todos los jueves o todos los y tú vas definiendo una rutina y trata de cumplirla por lo menos no sé unos dos meses y si vas a sacar un programa semanal son ocho programas los que tienes que hacer entonces empieza a producir por lo menos cuatro de esos programas y empieza a programarlos un viernes y luego el próximo viernes otra vez y el siguiente viernes otra vez y no caigas en la tentación de ponerlos todos la misma semana porque te vas a quemar y no te va a dar tiempo de seguir produciendo ¿no? eso es lo que a mí me ha pasado frecuentemente entonces la consistencia creo que sí es importante y aquí es un consejo para mí mismo de que hay que ser constante sí y trata de evitar esta tentación de no sé sacar un programa y en safe entregar el siguiente y en safe el siguiente y en safe el siguiente trata de tener un colchón de no sé cuatro, cinco, seis programas se recomienda tener uno o dos meses de colchón claro ok oye y por ejemplo también tenía la altura de en cuanto al equipo o sea es decir ahorita obviamente por la pandemia es muy complejo hacer una grabación pues con la persona a un lado ¿no? por lo mismo de los lineamientos que ya de salud ¿no? ese tema pero ya una vez que se lleve a cabo la verdad es que o sea desde ahorita también mi idea para tal vez un mediano o largo plazo pues ir armando el equipo necesario ¿no? o sea de considerar desde cámara micrófonos interfaces etcétera pero pues vamos hay también un factor importante para invertir de inicio entonces de esa manera ¿cómo qué alternativas se podría tomar? porque por ejemplo he visto en no sé páginas de compras por internet como el tablet que dicen micrófonos tal vez de condensador que parecen ser muy baratos que incluyen hasta el brazo incluyen el cable etcétera pero la verdad es que no me he animado a comprarme uno de esos porque yo tengo mucho la duda de ¿cómo sé si un micrófono de esos que hasta lo que ahorita llevo en mis clases de sala de audio entiendo que pues si eso es necesario o tal vez sería coherente considerar para un micrófono de condensador obviamente un phantom power y las interfaces de audio etcétera todo ese tipo de cosas entonces ¿qué equipo puedo considerar ahorita que no me resulta una inversión así como tan tan exagerada o un poquito más a las posibilidades o qué alternativas poder considerar para para que no sea una limitante ok te voy a confesar algo las veces que yo grabé programas en vivo con personas en el mismo cuarto pues me llevé mi grabadora un H6 de Zoom déjame volver a compartir pantalla todo esto también seguramente ya lo viste en otro de los videos pero vamos a poner aquí Zoom H6 es una grabadora muy famosa muy práctica muy versátil ajá esta es una opción vamos de hecho a entrar a la página de Zoom directamente Zoom Corp aquí está aquí siempre pide Cookies Allow Selection vamos a ponerle como si estuviéramos en Gringolandia una de las nuevas cosas que tienen estos cuates es la PodTrack 4 es una grabadora para grabar podcast de cuatro canales tiene una entrada de cable para conectar tu celular y hacer entrevistas digo he hablado mucho de la L8 que tengo aquí con la que estoy transmitiendo en este momento por ahí pueden ver los otros videos si quieren pero esta es como una versión más pequeña en vez de que tenga tantas entradas como la L8 esta tiene solo cuatro entradas y está buenísima esta cosa buenísima eso podría ser una posibilidad porque es interfaz es grabadora y tiene varias cosas es muy portátil tienes cuatro canales cuatro entradas XLR tienes una entrada bueno tienes cuatro salidas de audífonos que eso es bien 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 importante si por ejemplo tú y yo estamos en el mismo cuarto y estamos hablando y yo no sé cómo funciona este micrófono y el micrófono está viendo para allá y yo estoy hablando para acá no me entero que el audio está entrando mal a la grabadora y si tú estás controlando la grabadora y estás escuchando pues me tienes que decir a cada rato oye voltea a ver al micrófono no voltees para acá la ventaja de tener una cosa como esta es que puedes girar hacia cualquier lugar pero pues obviamente no se oye la diferencia aquí por ejemplo si yo giro para acá y de repente volteo a ver a este lado pues ya no se escucha igual entonces la ventaja de tener a los asistentes o a tus invitados con un audífono te ayuda a que ellos mismos escuchen y si están hablando muy bajito que hablen más fuerte o si están hablando muy fuerte que le bajen tantito entonces tú puedes controlar cosas aquí y puedes grabar y puedes transmitir y puedes guardar y puedes además conectar tu celular y hacer llamadas y mandar invitados a tu celular los invitados escuchan todo lo que se está mezclando acá y todo lo que sale ok es una herramienta muy versátil entonces yo te sugeriría si vas a comprar algo cómprate algo que sea lo más versátil posible la H6 de Zoom también es muy versátil porque es grabadora y además puede funcionar como interfaz pero no al mismo tiempo depende mucho del presupuesto que tengas pero lo que te iba a decir es el gran secreto es que es más fácil grabar a distancia que grabar en el mismo lugar porque si tú y yo estamos vamos a suponer en circunstancias normales a menos de dos metros de distancia de todas formas mi voz se va a meter a tu micrófono y tu voz se va a meter a mi micro y luego en postproducción vas a tener que invertirle mucho tiempo en limpiar eso y en ajustar cosas y en mi podcast de audio a veces por ejemplo si era una entrevista como esta de dos personas y la entrevista duraba una hora mínimo le voy a tener que invertir dos horas a la edición mínimo entonces ya nos tardamos una hora en grabar más dos horas de edición más lo que tardas en subirlo más lo que le pones musiquita de fondo y todo el rollo tienes que elegir si quieres hacer eso que está bien es una buena alternativa o si prefieres hacer algo como esto que tal vez no suena tan pro pero es mucho más útil y resuena más con la gente o si quieres hacer programas muy cortos o si quieres hacer programas muy extensos empieza a probar con diferentes variantes pero algo que puedas hacer consistentemente a lo largo de un tiempo ¿no? dos, tres meses ok la L8 que soy súper fan ya no veo que la estén actualizando estos ingratos pero tienen otra que es la P8 la PodTrack 8 mira aquí está la L8 la que tengo esta de aquí pero a ver vamos a ver la PodTrack 8 esta está muy bonita es también hay una una marca muy famosa que no puedo mencionar aquí porque es competencia de estos cuates nada si, si la podemos la podemos mencionar ahorita la buscamos pero esta PodTrack lo que tiene es una grabadora de 8 canales ¿por qué no me deja ver aquí? parece que soy patrocinador de esta marca la verdad es que estoy muy convencido me gusta mucho esta marca de productos la L8 es como una grabadora de 8 canales que tiene varios micrófonos ¿por qué no me deja entrar? ahí está ahí está la imagen tienes varios fadercitos con diferentes tamaños tienes 6 salidas de audífonos puedes meter tus soniditos y plequitas por ejemplo en esta la mezcladora que tengo ahorita te puedo poner musiquita de fondo directamente desde la desde la mezcladora entonces puedes tener tus plequitas de sonidos aquí puedes tener tus soniditos y demás y es un estudio de grabación que también puede ser interfaz y que también puede ser mezcladora y es muy versátil entonces tienen sus ventajas pero si te compras un equipo que hace todo y se te descompone pues ya no tienes nada entonces también hay que pensar en eso yo te recomendaría ahorita trabajar con lo que tienes si puedes trabajar con un celular trabaja con un celular si es en Instagram empieza en Instagram y más adelante migras a YouTube con un celular también puedes grabar y luego subirlo a YouTube no pasa nada pero con Zoom puedes grabar para subirlo a YouTube no tienes que tener algo súper sofisticado empieza con lo que tienes y poco a poco le vas aumentando cosas y cuando llegue el momento pues ya te vas comprando otras cosas suena muy triste pero hace unas semanas pues yo anuncié a todo el mundo es que ya puedo monetizar mi canal de YouTube y que padre llevo ganado 7 dólares es bien poquito lo que te van a pagar dependiendo de los miles de seguidores que tengas si logras tener más o menos mil vistas de un video completo tal vez te puedes estar ganando unos 3 dólares por cada mil tal vez entonces también es como muy engañoso el asunto de que vas a ser YouTuber y vas a ser famoso y vas a ganar mucho dinero no tienes que hacer todo el caminito y si este caminito en tu caso es algo para que la gente te conozca que confíen en ti y tal vez eventualmente vean que haces muy buen trabajo de edición y te contraten para editar audio o video eso es un buen objetivo como una alternativa pero tienes que tener muy claro que quieres hacer en mi caso el podcast de ideas al aire era posicionarme como alguien en el mundo de la creatividad que se me da muy fácil la creatividad y he dado muchos talleres de creatividad y otras cosas pero era como la excusa para que si alguien busca creatividad o creativos en internet aparezca mi nombre si tú ahorita buscas cualquiera de esas palabras o buscas mi nombre las palabras que más aparecen son creatividad creativos ideas al aire etcétera ¿por qué? porque fue un esfuerzo consciente de hacer también tener una excusa para estar publicando cada semana algo y eso que publicas obviamente va haciendo ruidito en todos los buscadores como google youtube etcétera y también tienes que pensar bien que le vas a poner a los tags a las etiquetas de lo que estás publicando si es un video en youtube pues en los tags tener muy claro que palabras clave le vas a poner para que si alguien te busca te encuentre encuentre ese video por ejemplo si tú ahorita buscas favela o rodrigo favela casi seguro te aparece el podcast que tengo con él porque en uno de los tags viene rodrigo favela o si pones si pones sala de audio seguramente van a aparecer algunas cosas porque yo tengo mucho que ver con sala de audio y también he tenido muchas intervenciones en los programas de sala de audio pero no es por eso que aparece aparece porque en los podcast con salvador con felipe con favela con jorge fernández con orlando beltrán con todos los que tengo de los invitados que han sido de sala de audio pues aparece el tag de sala de audio entonces también que tengas muy claro eso pero tú lánzate o sea no pierdes nada tú lánzate si te sirve que yo sea alguno de tus conejillos de indias va adelante hacemos eso estoy seguro que bueno a favela le tuve que rogar un poquito porque es una plática que me engató creo que es de las que más me gusta la que tuve con él en el podcast pero es más fácil hoy en día grabar a distancia mucho más fácil pero si cuidan estos detallitos no ah espérame antes de que se me vaya ya ves que soy un poco disperso en uno de los videos recomiendo un micrófono cualquier micrófono usb te puede funcionar ok entonces vamos a ver best usb microphone aquí te van a recomendar estos como el blue y el yeti este road a mi me gusta mucho como suena pero estamos hablando aproximadamente 3000 pesos esta cosa de aquí aproximadamente cuesta unas 300 dólares 240 250 dólares entonces tienes que evaluar que tanto le quieres invertir a esto uno de los micrófonos que a mi más me han gustado son el ATR 2100 audio técnicas y cosas muy buenas este creo que ya no lo venden pero este es el que yo me compré no uno sino dos modelos y estaban mucho más baratos en aquel entonces es un micrófono interfaz al que le puedes conectar audífonos entonces suena muy bien suena súper bien para lo que es o sea es una cosa relativamente barata y acaban de sacar un nuevo modelo que es el modelo con conector usb c nada más que luego en amazon cuesta un poquito de trabajo encontrarlo este es el nuevo modelo el ATR 2100x pero esto es la versión original mira aquí se ve como como viene el conector usb con el conector xlr y con un controlito de volumen y tu salida de audífonos no tienes que comprarte algo muy complicado pero si cuida que lo que capte la voz esté lo más cerca posible de ti de preferencia y que estés escuchando bien lo que regresa del otro lado de la transmisión entonces la ventaja de estas cosas de zoom es que te permiten hacer eso hay otra otra grabadorcita de zoom que bueno soy super fan de esto pero es difícil conseguir esta cosa en México es la F2 mira aquí esta es la F1 esta esta grabadora es una grabadora de este pequeñita que le puedes poner un lavalier es esta cosa ok aquí le pones un lavalier y le puedes poner tus audífonos solo tiene un canal pero si tienes capsulitas de zoom como estas las puedes poner y son cápsulas intercambiables y acaba de salir el nuevo modelo la F2 que te permite grabar en esta cosita a 32 bits punto flotante y prácticamente no puedes saturar entonces si vas a grabar a alguien pon tu estamos juntos en el mismo lugar y grabamos si tienes el presupuesto para comprarte dos de estas te compras dos de estas tú te pones una yo me pongo la otra le damos grabar sale y platicamos y como es un lavalier que traes puesto en la camisa o lo que sea se graba y no se puede grabar mal si gritamos y de repente hablamos muy bajito no importa esto va a captar bastante bien obviamente hay que saber donde poner el micrófono pero al final de la plática tomas las dos grabadoras metes los archivos a la computadora y editas ya estás ¿no? pero esto implica hacer trabajo de edición y no sé que tan dispuesto estés a hacer eso esta cosa te permite transmitir en vivo esta también ICAM igual StreamYard también incluso el mismo YouTube te permite transmitir directamente desde tu canal y pues yo empezaría por ahí abre tu canal empezar a transmitir experimentar un poco grabar con tu celular y luego editar un poquito y subirlo con este con el Da Vinci ¿no? ahí hay varias varias ideas que podrías empezar ahí ok pero sin miedo no, de hecho ya tengo como super firme la idea ya nada más tenía yo que aterrizar este tipo de dudas que tenía porque si me estaban como generando mucha duda ¿no? o sea si es forzoso hacer un proceso de edición para que suene algo con calidad para que pues sí para que atraiga un poco más ¿no? porque también yo soy también muy ilusioso en esa parte de calidad en cuanto a cualquier cosa que yo hago y sí me interesa bastante eso o sea si yo por ejemplo yo tengo varios podcasts te diría que sí o sea la edición es muy importante pero depende para qué por ahí tenemos muchos videos Rodrigo Hernández y yo que también Rodrigo es un maestro en sala de audio que cuando tengas clases con él te van a encantar Rodrigo Hernández y yo empezamos un programa que llamaba un poco de todo y lo grabamos en su estudio todos los programas eran ahí y empezó la pandemia y ya no pudimos grabar ahí entonces empezamos a grabar cada quien de su casa los programas que más vistas tienen en el canal de YouTube son esos programas que grabamos separados cada quien en su casa pero cada quien con una conciencia más o menos de qué micrófonos usar y qué otras cosas hacer ¿no? entonces vaya trabaja con lo que tienes no te no te enfoques ahorita a generar una edición de súper alta calidad busca más bien el que el contenido sea bueno si el contenido ojalá la gente bien y prueba tal vez tú piensas que quieres hablar de música y tal vez empiezas a hablar de reggaetón que no tiene nada que ver con esto pero tal vez tus videos que hablen de reggaetón tienen más éxito que los de King Crimson no sé estoy diciendo una tontería pero no lo sabemos a veces me ha pasado que los videos que mejor he preparado y más he editado y más tiempo le he invertido a la edición pues tienen sus 3-4 likes y views por ahí y videitos que grabé así no puedo decir al chile pero si un poquito más improvisados más orgánico fueron muy exitosos entonces eso no lo sabemos empieza a hacer cosas empieza a ver que funciona mejor que funciona un poquito menos y eso te va dando la pauta para producir más pero hay que resistir también mucho esta onda de meterse todos los días a las estadísticas de YouTube a ver cuántos suscriptores tienes nuevos y este casi casi rogar likes no si el contenido es bueno va una de las cosas que a mí me ha funcionado muy mucho es hacer esto estas cosas estos videitos que estamos grabando ahorita tienen mucho éxito ¿por qué? porque son muy reales son orgánicos son preguntas reales no es una cuestión de fingir e inventar ah voy a pensar ¿qué podría pensar Luis Galván? y voy a hacer un video explicando de algo a Luis Galván es mejor preguntarte a ti y hacer esto muy orgánico muy tangible muy real muy auténtico desde mi punto de vista y eso se evita y si la calidad del audio no es tan buena y si esto dura mucho tiempo no es tampoco tan delicado una de las grandes ventajas que tiene YouTube es que te da chance de hacer la transcripción automáticamente entonces todo lo que estamos hablando en YouTube se transcribe y todo eso se puede buscar entonces cuando tú buscas un término no sé StreamYard si YouTube cachó que en este video hablamos de StreamYard y este video tuvo éxito te va a aparecer este video en las respuestas de alguien que está preguntando cosas de StreamYard y es más te pone el video y te dice mira estos güeyes hablan de aquí a acá de StreamYard y te pone como una una línea blanca y encima el video diciendo de aquí a acá se habla de StreamYard lo demás ni lo veas entonces por eso creo que YouTube podría ser como como un buen punto de inicio yo no compraría ahorita gran cosa de equipo si acaso un micrófono pero puede ser tú has visto a Felipe Capilla y otros maestros trabajan con unos audifonitos de los de su teléfono celular con su cablecito y ya estás pero si hacer pruebas de grabación a ver como suena y tratar de mejorar las cosas constantemente y este no sé hoy por ejemplo me aventé a usar este micrófono de diadema que tiene sus detallitos ahorita me está empezando como a apretar un poquito acá entonces pues también son son cosas que me atrevo a probar pero no necesitas comprarte equipo súper caro perdón claro si tienes presupuesto cómprate lo mejor que puedas pero este micro que estás escuchando ahorita es un micro relativamente barato es un micro imitación de un micrófono bueno no es tampoco tan malo pero esto costó una fracción de lo que me cuesta un micrófono de 400-500 dólares yo no voy a gastar ahorita 500 dólares para que me duele el oído y a ver qué onda o la oreja porque está colgado esto acá entonces si te conviene tener audífonos porque eso ayuda mucho a la transmisión sobre todo si tú estás transmitiendo te ayuda a tener un micrófono semidecente cualquier micrófono que se conecta USB te va a funcionar ahorita cualquier micrófono que puedas tener más cerca de donde estás tú te va a servir y no creo que sea necesario comprar una interfaz ahorita pero si fueras a comprar algo trata de que sea algo versátil como la P4 o como alguna otra de las de las este la que no mencioné es el Rodecaster que cuesta como 4 o 5 veces más que una P4 pero pues la Rodecaster la usan los que hacen video porque usan micrófonos Rode que no son malos pero la verdad es que la Rodecaster es una máquina que otras cosas hacen lo mismo y si le sabes al audio lo puedes utilizar entonces trabaja con lo que tienes lánzate si 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 de hecho pues si ya ya con eso yo creo ya es cuestión de tiempo para que para que arranque el proyecto pues si igual me gustaría mucho también que tú estuvieras en alguno de los capítulos episodios por qué no planeamos eso por qué no hacemos un piloto organizate haces un plan una planeación y me contactas a mí para decirme ya ya estoy listo y hacemos un piloto y que yo sea uno de los invitados pero también invita más gente para que tengas un pool de 4 6 8 programas y define más o menos cuánto tiempo quieres hablar entonces yo al principio mis podcast eran de 40 minutos pero si la gente quería seguir hablando yo seguía hablando y hubo episodios que sean dos o hasta tres programas con Carlos II un actor de doblaje muy famoso tengo dos programas seguidos con Jorge Fernández fueron dos programas con Felipe Capilla fue uno con Salvador III fue uno con Copelia Yáñez fueron dos entonces hay un montón de cosas por ahí tengo una entrevista con Luis Ramos que es el podcaster más famoso en México él tiene libros para emprendedores yo no lo conozco en persona pero soy súper fan de sus programas él te resume libros todas las semanas y lo que se hace normalmente en esos casos si él tiene equipo de grabación si quieres hacer una buena grabación a distancia y yo tengo equipo de grabación y tú también tú te puedes grabar allá me puedes pedir a mí que yo me grabe aquí con mi grabadora esta o cualquier otra me pongo mi lavalier y ya estás listo ok grabamos listo ahí está tú me estás grabando allá con lo que te llega de Skype o de este Zoom o lo que sea cuando terminamos la grabación yo te mando el archivo de esta grabación te lo mando y tú en un programa de edición lo único que haces es empatar ese audio con la voz que escuchaste mi voz la que escuchaste allá empatas esta grabación buena con la voz que tienes ahí y haces la postproducción y suena como si estuviéramos acá no pero si usas Skype o usas Discord o usas otros programas no Zoom pero otros programas el Ecam que usa Zoom que usa perdón Skype Discord por cuestión así inherente es muy transparente te da una muy buena calidad muy 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 buena calidad y yo sé que ya acaparé la plática pero vamos a enseñarte una cosa más para que le eches un vistazo Soundweil échale un vistazo esto es una herramienta para colaborar con músicos y básicamente te puedo mandar video y audio en tiempo real desde un dispositivo móvil como un iPhone ok entonces si le empiezas a investigar esto esto podría ser una opción porque hay una versión gratis de esto tú podrías hacer todo tu flujo de trabajo con esto decirme mira tienes que crear una cuenta en esto tienes que descargar la aplicación y graba desde tu iPhone a cierta distancia los teléfonos celulares tienen muy buenos equipos de grabación muy buenos micrófonos muy buenos sistemas de cancelación de ruido entonces esto se puede aprovechar a tu favor pero vaya no te salgas ahorita con la idea de tengo que comprar en Amazon tengo que invertirle un dineral a esto empieza a trabajar con lo que tienes ¿no? perdón y si lo que tienes es una grabadora sencilla o tienes un microfonito una computadora un celular empieza con eso ¿no? y nada más avísame en qué plataforma quieres trabajar o si quieres que hagamos una prueba en StreamYard o otra prueba en OBS o en StreamLabs y yo me adapto a eso no hay problema va va entonces pues mi idea también es echarle un vistazo a todo y si obviamente pensaba en hacer unas pruebas piloto para determinar bien una pues con qué me siento más cómodo ¿no? y dos pues obviamente lo que me funcione en base a lo que yo estoy planeando ¿no? de los videos que te mandé ¿cuáles pudiste ver? ¿o qué partecitas pudiste ver? sí justo te iba a preguntar exactamente lo de StreamYard que viste con Jael me parece es que con ella hablé de muchas cosas hablé de micrófonos y del speaker y otras cosas ¿no? de hecho con ese video la verdad es que me quedó muy claro el panorama y creo que hubiera aventado yo casi las mismas preguntas al parecer y eso sí me ayudó bastante para ver que nada más es como hacerlo más específico pero yo no te puedo decir cuál herramienta te va a funcionar mejor a ti porque tú tienes más clara la idea de lo que quieres lograr entonces si empiezas a experimentar con StreamYard y te gusta pues sigue trabajando con StreamYard yo ya no lo uso tan seguido porque prefiero grabar la la transmisión pero para eso puedes usar el OBS ¿no? el OBS te permite grabar localmente mientras estás transmitiendo pero si necesitas una máquina chonches ok más o menos qué qué características para una computadora porque por decir la que tengo ahorita pues es Core i7 el procesador lo que pasa es que tiene 8 en RAM yo creo que te podría servir 16 en RAM sería ideal pero por ejemplo si esa compu después de un rato mientras estás transmitiendo videos se va a prender el ventilador va a empezar a hacer ruido si el micro de la compu es el que está captando todo como en este caso se va a escuchar más el ventilador a que si le conectas un micrófono de USB que está más cerca de donde tú estás entonces ese tipo de hacks te pueden ayudar para que el sonido que capta el micrófono no es el de la compu sino que es otra cosa si la compu se le prende mucho el ventilador la puedes tener a un lado y comprarte una cámara externa una webcam externa si acaso para para usar eso ¿no? el teléfono que tienes es Android o es iPhone? no, si ahorita en teléfono si tengo un iPhone es un iPhone X entonces se me ayuda bastante y de hecho ahorita estoy con una webcam que es externa a la computadora y se supone que justo la compré para las claves mira voy a enseñar otra otro recurso vamos a vamos a aprovechar esto eso no estoy seguro si funciona en Windows pero Camo Studio es una aplicación Camo Studio ¿por qué no me aparece aquí? déjame abrir la aplicación aquí se está viendo la pantalla ¿no? sí mira vamos a abrir ¿por qué no lo estoy viendo? ahí está Camo Studio ok esta es la aplicación de Camo voy a abrir la aplicación en el celular y el celular lo voy a conectar por cable lo voy a conectar por cable para que porque esta aplicación solo funciona por cable y descargué aquí la aplicación esto habría que ver si funciona en Windows pero hay otras aplicaciones que te permiten hacer lo mismo aguantame un segundín a ver si se logra conectar bien ahí está mira este es el celular y entonces ahora te estás viendo el celular como una fuente en la computadora y esta fuente la puedo usar por ejemplo si desde aquí le cambio que en vez de selfie quiero ver el la otra cámara yo puedo apuntar esta cámara aquí a la mezcladora y mostrarte la L8 ok y si estoy en zoom yo puedo convertir el zoom y decir que los video settings de zoom aquí en video si es que me aparece aquí aquí dice reincubate camo vamos a ver si tenemos suerte mira mi teléfono ahora ya es una webcam ok tiene bien poquita latencia estoy moviendo en tiempo real esto y que tiene bien 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 poquita latencia vamos a regresarnos para acá para que lo veas mira aquí está el celular sale y vamos a mover esto hacia acá mira esto o sea el movimiento que estoy haciendo aquí es prácticamente inmediato no ahora yo que soy más fresa porque ahí se burlan mis alumnos de esto y que tengo este todo el ecosistema en mac esto me funcionó muy bien aquí pero hay otras herramientas similares que tú puedes usar con esto no en zoom tú puedes compartir la pantalla del teléfono y demás hay una aplicación que se llama solo cam y hay una que se llama epoch cam vamos a ponerla aquí esta epoch cam si funciona con windows también seguro y básicamente convierte tu teléfono en un stream o sea tu teléfono tiene una cámara muy buena comparada con una webcam tradicional no entonces en vez de comprarte una cámara super cara si ya tienes el teléfono bueno úsalo nada más hay que tener en cuenta que si te llaman o algo pues puede ser que se corte la transmisión pero este epoch cam es una muy muy buena alternativa el camo studio y hay otras herramientas similares que funcionan directamente como fuentes o sea estas fuentes te aparecen aquí dentro si estás viendo esta pantalla de settings aquí te aparece esto como una fuente más tan tan no y si tienes la cámara de tu compu que puede tener una toma lejana más la cámara externa la usb externa y esto como una tercera fuente ya la hiciste claro y por ejemplo este de camo studio también solamente jala la cámara del teléfono o también el micrófono puede ser también el micrófono pero no estoy seguro si para eso necesitas la versión pro a ver vamos a volver a activarlo aquí estoy abriendo el camo studio y esto vamos a ver aquí show camo studio aquí te dice cuál es el device que tienes conectado ahí se veía todo esto o sea por ejemplo tú no puedes cambiar desde el teléfono no puedes cambiar la dirección de la cámara la tienes que cambiar desde aquí y audio está entrando ahorita como yo estoy grabando desde este micrófonito de acá estoy pasando por otro circuito al zoom pero podrías también mandar audio desde acá y desde cualquiera de los dos micrófonos que tienes entonces si se puede y si tienes la versión pro puedes hacerle más ajustes y demás yo no recomiendo comprar la versión pro teniendo esto esto tiene muy poca latencia y tiene la ventaja que se conecta por cable el otro el epoch cam funciona también vía wifi que no lo recomiendo pero se puede usar por wifi y puedes estar conectándote desde tu teléfono tal cual iluminación pues también invértelo un poquito en iluminación aprende un poquito como hacer una iluminación 2-3 decente y pues que más te puedo decir ya te mareé con tanta información no 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 al contrario si me está sirviendo como no tiene seguridad por decir esto esto de epoch cam y de campo estudio la verdad es que es un recurso buenísimo yo espero que si por ejemplo lo de campo estudio si jale con creo ahorita que estaba checando creo que no va a jalar en windows pero el epoch si epoch cam hay dos versiones de epoch cam la versión gratuita y la versión de paga la versión de paga no es muy cara pero no la compres baja la versión gratuita y tienes chance de conectar creo que hasta 720p que es más que suficiente para la cámara ok nada más trata de probar con cable y sin cable este tal vez poner tu tu teléfono en modo avión o sea hay varias restricciones no si vas a estar viendo el whatsapp mientras estás este escribiendo y mandando este video pues no siempre funciona tal cual pero te digo prueba experimenta aviéntate lánzate no hay no hay forma de equivocarse o sea yo llevo 5 años haciendo esto y no soy un rockstar de ninguna forma ya tengo mis cuantos cientos de seguidores por ahí en youtube eso se siente padre en facebook tengo mis 22 mil seguidores que no son nada es un número ahí le llaman vanity metrics o sea si me interesa por supuesto la gente que me sigue por supuesto que les doy el contenido que quieren pero son números ¿sale? no te pierdas en esos números no te dejes llevar por esas estadísticas y demás has contenido que a ti tenés que hacer algo que te apasione algo que puedas complementar algo que puedas ayudar a otros y si ese contenido es valioso la gente te va a dar likes y te va a dar adelante con eso ¿no? uno de los videos más populares que tengo es sobre la L8 nadie nadie explicaba cómo se usaba la L8 y yo me puse a hacer una especie de tutorial que luego que luego se convirtió en una serie de tutoriales y me empezaron a contactar de diferentes partes literal del mundo ¿no? gente en Amsterdam gente en no sé en bueno en Sudamérica en Venezuela en España y me empezaron a preguntar oye ¿cómo le das? pues grabamos un video es que no tengo lana para pagarte una asesoría pues déjame grabarte y esos videos se vuelven muy populares ¿no? entonces también puede ser algo similar ¿no? pero no sé tienes que experimentarlo sí claro ahora sí que sobre la marcha se van tomando las decisiones ¿no? Ale Peralta también sería un buen candidato para invitarlo que yo lo tengo pendiente aquí en el podcast Alejandro Peralta no sé si no han tenido clase con él ¿verdad? no aún no bueno seguramente les va a dar clases de redes o alguna otra cosa pero es un tipazo ¿no? Salvador pues sí contáctalo este pues digo muchos maestros en sala de audio pero no te limites nada más a sala de audio no no de hecho o sea sí tengo bastantes conocidos por ejemplo tengo conocidos que incluso tienen bandas de música entonces hasta podría servirles a ellos para promocionar algunas bandas tengo otros amigos que por ejemplo como te comentaba me gusta mucho la lucha quebré y pues tengo muchísimos amigos luchadores que son también reconocidos y les encanta la música entonces también por ese mismo canal he ido conociendo a vocalistas de otras bandas por ejemplo como SectaCore el vocalista el Chapo Salcedo tenemos la fortuna de contactarlo con estas personas puedes hablar de sus influencias y de muchas otras cosas sobre la misma plática van surgiendo temas y creo que es lo como dices o sea que vayan naciendo en lugar de que haya como un libreto como tal creo que es lo más orgánico y es lo que atrae mucho más la atención exacto y tal vez lo que sí te puede ayudar en ese aspecto es que en vez de grabar un programa conmigo y otro con Favela y otro con este cantante y otro con otras personas en días diferentes tal vez definas un día no sé el viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche voy a grabar 3 programas diferentes entonces a mí me citas a las 4 a Favela lo citas a las 5 y media y alguien más a las 7 por decir algo ¿no? y todo ese día grabas programas sí claro además grabas programas parece que jugar y administrarlo súper bien los tiempos o sea si en un día puedes grabar exacto si en un día puedes grabar 2 o 3 o 4 programas cortos sencillos mismo procedimiento pues ya lo demás es programarlos editar y subir ese es el plan que teníamos con Rodrigo Hernández íbamos a grabar cada vez que armábamos el changarro íbamos a grabar 2 o 3 o 4 capsulitas y luego las íbamos a ir soltando a lo largo del tiempo ¿no? cambiaron las circunstancias y tuvimos que cambiar de plan pero aprendimos un montón y nos divertimos un montón yo disfruto mucho trabajar y hablar con Rodrigo Hernández por cuestiones de tiempo y de que los dos tenemos trabajo ya no le hemos seguido con la misma consistencia pero todo eso que aprendimos en este programa lo llevó a él a comprar un ATEM Mini que es un switcher de video que también te recomendaría si es que en algún momento quieres comprar hardware no deberíamos cobrar comisiones por todas estas ventas pero hicimos el review de la L8 él habló de la ATEM Mini y estuvo muy padre entonces también se nos dio eso se nos hizo bastante natural entonces busca eso o sea busca esa naturalidad esa espontaneidad esa amistad que ya tienes con estas personas que puedes entrevistar eso es más importante que los rollos técnicos que la parte de la producción súper bien pulida etcétera sí definitivamente y justo creo que va muy de la mano eso de lo espontáneo con la música o sea siempre creo que todos en cualquier momento buscamos música y tenemos música para todo estado de ánimo y siempre tenemos un recuerdo con alguna canción o lo que sea es casi como es casi como la religión cada quien tiene una opinión es medio polémico o sea así como a mí tal vez no me gusta hablar del reggaetón debería abrirme a la posibilidad de que el reggaetón no es tanto el género como tal el que no me gusta sino la misoginia que algunos cantantes de reggaetón tienen en sus letras pero irónicamente estoy haciendo ahorita el rumbo a la mesa de los comediantes que están invitando un nuevo integrante a la mesa reñoña y son mucho más groseros que cualquier reggaetonero que te puedas imaginar entonces ¿cuál es la justificación de que si no me gusta una cosa o no? es muy relativo exacto si es relativo y es muy subjetivo todo o sea lo que para algunos tal vez es lo mejor que hay para otros es no es lo mejor pero ahora entonces creo que también lo bonito de la música pues va entonces hagamos esto o sea tú prueba algunas alternativas define qué quieres usar me avisas lo programamos y con muchísimo gusto te regalo por lo menos 40 minutos una hora de mi tiempo para pues que hagamos algo una transmisión en Facebook una transmisión a YouTube si quieres de repente algún día estás no sé quieres probar el StreamYard y me escribes y tengo chance igual y me conecto a ver cómo funciona Felipe Capilla y yo casi todas las semanas todo el tiempo estamos haciendo enlaces de Zoom para probar las nuevas funcionalidades que si el audio estéreo que mira cómo se hace y cómo lo ve el alumno y cómo ve el Classroom es bien importante hacer eso entonces si me quieres usar como usuario beta para eso va con muchísimo gusto ¿no? y pues en eso en eso seguimos sí, perfecto créeme que sí te voy a tomar la palabra al 100% y muchísimas muchísimas gracias mientras no sea a las 3 de la mañana sí le entramos más que nada con que sea programado o sea que no sea así de 2 minutos antes pero con muchísimo a mí también o sea yo sé mucho de respetar mucho el tiempo de las personas y el mío también creo que organizado es mucho mejor todo bueno pues espero que haya servido y pues nada más para estar seguro si me autoriza subir esto a YouTube sí, sí, sí sin problema igual creo que alguien más le podría llevar bien perfecto que te vaya muy bien que tengas buen fin de semana ¿sale? perfecto nos vemos nos vemos bye 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 Gracias.